Hola amigos, ¿se preguntarán por qué estoy con casco de seguridad? Es porque estoy en uno de los edificios más avanzados de la comuna de Vitacura, en el corazón de Kennedy. Vista Kennedy. Y desde acá los quiero invitar a conocer su próxima oficina. Una oficina como esta. Inmobiliaria Vertical escogió el sector de Kennedy, comuna de Vitacura, para el desarrollo de un exitoso proyecto, Vista Kennedy, que ya se encuentra próximo a su entrega en octubre de este año. Vista Kennedy destaca por su llamativo diseño y arquitectura, ambas muy orientadas hacia la eficiencia energética, lo que le da la categoría de proyecto con certificación LEED. Haber obtenido la certificación LEED significa que el edificio ha sido construido con las mejores prácticas y estrategias a nivel internacional, las cuales van desde una muy buena ubicación y cercanía al transporte público, como al uso de materiales, la optimización del agua, hasta la utilización de energía solar como fuente de iluminación. Lo mejor es que esto se traduce en costos operacionales más bajos. Un edificio de lujo, con patios de luz en toda la periferia del edificio, asegurando una excelente iluminación natural. El proyecto también ofrece oficinas con su propia terraza, donde puedes tener reuniones o simplemente tomar un café. Lo que hace Vertical es crear espacios de trabajo que sean muy agradables para sus usuarios, fomentando así la productividad. Con una inigualable ubicación dentro de la comuna de Vitacura, Vista Kennedy cuenta con rápidas vías de acceso, transporte público a la puerta y cercanía a los principales malls del sector oriente. Marcas de lujo ya han elegido un edificio de inmobiliaria vertical. Una gran oportunidad en Vitacura, con los precios más convenientes, además descuentos exclusivos para clientes del tren inmobiliario. ¡Marca la diferencia! ¡Ven! ¡Te esperamos! En Vista Kennedy, tu próxima oficina.